Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias como siempre a todos aquellos que a lo largo y ancho de los cinco continentes nos han estado apoyando y siguiendo, gracias por darle a seguir y a la campanita para continuar recibiendo cada uno de los programas que venimos emitiendo día a día desde esta plataforma, en la mañana temprano y en la tardecita de cada día, de lunes a viernes. Quiero iniciar mi programa de este día lamentando el fallecimiento del baloncimista Link Coba Bryan, quien murió junto a cuatro personas, incluyendo su hija de 13 años, en un accidente aéreo de helicóptero en California. Una pérdida irreparable para el deporte, la muerte de Coba Bryan, que tanto nos deleitó con su agilidad y su destreza en el baloncesto, permitiéndonos un deporte limpio y teniéndose a este atleta como una leyenda que fue el sustituto de otra gran leyenda también del baloncesto, como Michael Jordan. Es lamentable este accidente donde ha muerto Coba y nosotros lamentamos, reitero, y nos unimos al dolor de los atletas y de los admiradores de este hombre que muere con apenas 41 años. Paz a sus despojos mortales. Bien, hoy quiero hablar con ustedes un tema que me llama la atención y que lo quiero compartir porque fue escrito en el fin de semana y yo sé que nuestra gente no quiere leer, no está muy dada a leer y menos cuando los artículos son de fondo. Por eso, yo voy a compartir con ustedes, voy a hacer mío, el último artículo del profesor Melvin Mañón titulado En mangas de camisa, Danilo Medina atrapado y sin salida. Voy a leer, voy a compartir el artículo de Melvin Mañón y vamos a irlo analizando a medida que vayamos subiendo la exposición del mismo. Repito, este Melvin Mañón se titula En mangas de camisa, Danilo Medina atrapado y sin salida. Préstenle atención porque en este artículo el profesor Mañón deja claro cuál podría ser el destino de Danilo Medina y el futuro de la República Dominicana. Vamos a ver en ese mismo contexto qué podemos nosotros anexarle a lo que escribe esta pluma de oro que es Melvin Mañón. Dice, Danilo Medina nos mantuvo en ascuas jugando a la reelección que requería modificar la Constitución aunque la oposición en las calles era manifiesta, él siguió en los aprestos. Cansados de mandarle mensajes y señales, los americanos finalmente lo detuvieron con aquella llamada famosa de Mike Pompeo. La prensa dominicana dio una versión absurda del intercambio con Pompeo y los americanos publicaron la versión real y sin maquillaje. Días después, Medina renunció a modificar la Constitución pero entonces montó una alternativa, el mismo continuismo pero con un testaferro, Gonzalo Castillo. La embajadora Robin Bernstein, días antes de las primarias abiertas le advirtió a Danilo Medina que no insistiera en hacer fraude el 6 de octubre y produjo un informe de su reunión con el Pleno de la JCE advirtiendo, previniendo y hasta solicitando el estatus de observadora. No le hicieron caso y de nuevo la prensa la ignoró, ignoró su mensaje. Medina siguió adelante. Ya con el fraude hecho y el escándalo armado vino al país Cindy Kiersch, subsecretaria del Departamento de Estado a reclamarle y advertirle a Medina la importancia de elecciones limpias y transparentes. Se reunió también con el presidente del Tribunal Constitucional y le bajó raya. De nuevo, la prensa dominicana cayó, maquilló el asunto y Medina siguió en fraude en forma cada vez más grosera y abierta. Entonces, vino el almirante Faller, jefe del Comando Sur y reclamó el tema seguridad, narcotráfico, penetración y peligros a la gobernabilidad. Poco después, apresaron a César Emilio Peralta en Colombia tras haber recibido la ayuda del lugar para ser evacuado. De nuevo, la prensa dominicana hizo mutis. El gobierno pretendió haber sido parte de la captura, pero fue desmentido. A mediados de enero de este 2020, vino el subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley, a sacar las cuentas de la lavandería dominicana, a referirse en concreto al caso de César Emilio Peralta y reclamar acción a las autoridades dominicanas. Es el Departamento del Tesoro el que decide, anuncia y ejecuta las medidas de bloqueo, sanciones, incautaciones, persecuciones y arrestos por delitos financieros. No está de más que busquen el historial de Marshall Billingsley para que sepan con quién está lidiando el gobierno dominicano. En estos mismos días, la Junta Central Electoral se ve compelida a involucrar al AIFES, recomendado y pagado por los americanos para auditar y supervisar las elecciones de febrero y mayo, y eso obliga a la empresa española Alhambra a tomarse en serio la auditoría forense para la que fue irregularmente contratada. Otros procesos son incoados para sabotear la candidatura del expresidente Leónel Fernández y esa misma Junta Central Electoral se hunde aún más en el descrédito, cambiando ilegalmente el orden de candidaturas y partidos en las boletas. El país está convencido de que Medina está en fraude, pero espera que no se atreva a ejecutarlo. El dinero se derrocha a raudales a favor de Gonzalo, pero su candidatura no avanza, a pesar de que ayer salió la vicepresidenta dando el baile del tum-tum por las harapientas calles de Santo Domingo. Las trampas, chicanerías, abusos de poder, transferencia no supervisada de dinero y recursos fluyen a raudales a favor de los candidatos del PLD. Ya antes, Medina había asegurado que a los candidatos del PLD no les faltaría dinero. La prensa calla. Medina y los suyos abucheados y despreciados por la gente de Higüey y hasta de Nueva York sale por la puerta trasera de la catedral y la prensa, nada. Feli Vázquez, senador por Cotuí, es captado en una locución afirmando que fruto de un acuerdo interno, los empleados públicos que no se integren a la campaña de Gonzalo serán cancelados y en las redes sociales se publican ejemplos con nombre y apellidos. La dictadura en pie, pero ni prensa, ni empresarios salen a defender la democracia y por ende al país. Queremos saber quiénes son porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar y se va a poner en un momento por él. Danilo está obligado a seguir adelante aunque se hunda el país y nosotros con él. Ninguna salida es buena para él. Mientras tanto, Reinaldo Paret Pérez, secretario general del PLD, alejado de la campaña electoral en la cual no participa, se retrata en su casa, me imagino, leyendo un libro titulado Manual de Resistencia. ¿Cuál es el mensaje? Y Danilo Medina, ¿a dónde cree él que puede ir? Marshall Billingsley representa una escalada en el forcejeo entre Medina y Estados Unidos y no se extrañe y no se extrañe nadie una solicitud de extradición de Medina o que lo arresten en un tercer país, algo para lo cual el silencio de la prensa dominicana de allá y de fuera no alcanzará para protegerlo. Así concluye Melvin Mañón su artículo. Nosotros, en cambio, pensamos lo que está sucediendo en la República Dominicana no es más que una bravuconada del presidente Danilo Medina creyendo que los rusos y los chinos, los cubanos y los venezolanos le van a dar a él y al gobierno dominicano y al propio país el mismo trato que le han dado a Venezuela. Craso error. Primero, eso no va a suceder. Segundo, Puerto Rico le queda demasiado cerca a la República Dominicana para que los americanos, sabiendo que Puerto Rico es territorio libre asociado, tengan una cabeza de playa de rusos, chinos, venezolanos y cubanos en sus propias narices. Si tienen que hundir a la isla entera, incluyendo Haití, lo van a hacer. Si tienen que buscar en un black ya a Danilo Medina y a quien se oponga a un cambio, lo van a hacer. Los gringos se toman su tiempo y se están tomando su tiempo. Lo que está pasando en el país y que no se está viendo porque la prensa está no solamente maniatada, sino monopolizada por empresarios que se han favorecido de las mieles del poder y del latrocinio del PLD, esos dueños de medios van a pasar peor situación que la que va a pasar el pueblo llano de la República Dominicana. ¿Qué podría pasar en la República Dominicana? que se repita el mismo modelo de Bolivia y todos sabemos cómo terminó Evo Morales, que si hoy no está seis pies bajo la tierra, se lo debe a la jugada maestra que emitió el presidente de México, Amblo, salvándole la vida en lo que canta un gallo. en el caso de Danilo Medina, observen ustedes cómo se ha ido degradando su figura, cómo se ha ido degradando su rostro y observen la presión que este hombre tiene, observen lo que pasó en Higüey, pero también observen que cada vez que se menciona el nombre de Danilo Medina o del gobierno, vienen los abucheos. El último que se tiene conocimiento aconteció con dos funcionarios del gobierno dominicano en la ciudad de Nueva York dentro de una actividad política que hizo el Instituto Duartiano de Nueva York inmerso en una crisis interna pero que trajo a Ramfis Tomínguez Trujillo. Cuando el representante dominicano ante la OEA habló fue abucheado y para sacarle el cuerpo al problema se inventó cantar el himno nacional dominicano y el abucheo seguía pero ya antes que él había sido abucheado el representante del cónsul Castillo en la misma actividad duartiana. En definitiva los días que les esperan a los dominicanos no son nada bueno. Los americanos no van a ceder un solo ápice. Los americanos están muy de cerca siguiendo la situación de la República Dominicana. Danilo no se va a salir con la suya con todo y la gorra china con todo y el pensamiento comunista del pacoredo y con todo y el planteamiento de una dictadura al estilo Chávez y al estilo Maduro no va a poder cruzar porque tiene en contra el sentir popular que se cansó de el PLD tiene en contra una postura firme y rígida del gobierno del gobierno de los Estados Unidos pero también tiene en contra una cantidad de militares americanos que se sabe están entre las montañas dominicanas ejercitándose pero aparte de eso tiene demasiado cerca a Puerto Rico que podría ser su peor dolor de cabeza porque los americanos instalarían una base en Puerto Rico o reafirmarían el poder bélico que tienen en Puerto Rico para desde ahí comenzar a darle las greñas a un hombre que lo que menos tiene es principio moral y ética en tal sentido el presidente Danilo Medina si sigue con su juego sucio le podría pasar peor que a Portillo de Guatemala peor que a Noriega peor que a Baby Dog pero también le podría ir peor que al presidente de Bolivia Evo Morales cuele clara su agua presidente Medina váyase tranquilo a su casa espere el tiempo de ver los nietos y evite que le lleven flores a un cementerio de usted depende presidente de usted depende si quiere jugar con candela le van a quemar el trasero sépalo sépalo de una vez la república dominicana se está jugando por el todo con usted y con su futuro y no es usted presidente Medina la pieza que va a echarle el jabón al sancocho porque nosotros como dominicanos nos jartamos del PLD y nos jartamos de usted señor presidente gracias muchas gracias a todos dios con todos ya nos veremos y nos veremos y nos veremos y nos veremos y nos veremos ¡Gracias!